Ahora sí la terminó de embarrar. Perdí las acciones de mi mamá y parte de las acciones de mis hermanos. Y va a tener que pagar sí o sí. ¡Iván, hermano! ¡Iván! ¡Usted me paga! Yo no sé cómo me va a pagar, pero me paga. Donde él se entere que a usted le dio polvo lazo otra vez, la desaparecida va a ser otra. No siquiera le murió a ese señor porque donde no se muera... ¡Lo maté! ¡Por Sebastián! Está arriba a doblar a mi madre nuevamente. Café con aroma de mujer en su recta final. Hoy, 8 de la noche. ¡Gracias!